Policías están patrullando las calles y playas de Acapulco buscando devolverle la tranquilidad a sus habitantes quienes han vivido jornadas de extrema violencia en los últimos días. Así es José, hay escuelas cerradas, comercios semivacíos, es un panorama desolador para uno de los destinos turísticos más importantes de México que recibe un promedio de 9 millones de habitantes cada año, una industria que de por sí viene sufriendo por culpa de la violencia. Agustino Lais tiene más. La sombra de la violencia cubre Acapulco, donde las balaceras de este fin de semana volvieron a sembrar el miedo y el terror entre habitantes y visitantes del puerto. De repente se empezaron a oír los balazos y pues nos regresamos corriendo a la plaza, nos resguardamos en el restaurante este que nos estábamos comiendo. Enfrentamientos armados entre fuerzas federales y grupos criminales que este lunes provocaron la suspensión de clases en varias escuelas y el cierre de negocios. Estamos muy afectados por este problema de la inseguridad, o sea, estamos inertes, estamos indefensos, estamos desesperados. Y te sigue dando miedo porque ya viste a un amigo que cayó, porque ya viste a un familiar que cayó. Otros dicen que los turistas se fueron. De turismo, no hay nadie, la gente se espantó. En medio de la pesadilla que muchos aseguran viven todos los días, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, aseguró que México es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Somos de los 10 destinos favoritos del mundo, que recibe mayor número de turistas al año. Por lo pronto, miles de policías refuerzan la vigilancia en el puerto. Aún así, algunos prefieren no salir a las calles. Uno ya no sabe qué va a pasar ni nada, es mejor quedarnos en casa. Hoy en una nueva alerta de viaje, el Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró la recomendación a sus ciudadanos para que eviten viajar al estado de Guerrero, debido a la violencia generalizada por los grupos criminales que operan en la zona. En la Ciudad de México, Agustino Lais, Noticias Telemundo. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales. Nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.